voy a mostrarle aquí cómo está el lugar, esto se llama Naturen Bitfred Herrsklipp o nada, acá está un poco de la explicación acá, como pueden ver sobre el lugar y este es el mapa donde estamos nosotros, a ver, este el puente que va para allá es así el mapa, nosotros estamos por aquí, aquí ubicados, aquí estamos nosotros vamos a bajar hacia allá, abajo, abajo y llegar al lado del agua aquí abajo al frente está el aparcamiento de los yates, de los veleros, está aquí abajo Naturen Bitfred Herrsklipp, aquí, entonces vamos a bajar por acá estamos bajando aquí, por este caminito, que lo he hecho ya miles de veces porque yo vivía acá, viví 8 años en este barrio y tenía una gatita y me venía paseando con mi gatita lisa por este lugar, así que bastante bien, muy frecuentado este lugar, es genial y aquí siempre hay gente por todas partes tomando sol y vamos en bajada ahora mismo, acá tienen caminitos estos de, bueno, de piedra, de tierra hacia abajo para llegar más rápido y aquí tenían un bosque, todo esto lo han cortado, hay cortalezas de bosque, se han caído porque están como que, los árboles están como algunos medio sufriendo acá en el precipicio, ahí ven un poco de tronco y esto era un bosque este también bonito, pero se están acabando los árboles aquí seguramente no le entra el agua que requieren, se están secando y se van muriendo pueden ver acá, y ahí hay el muro atrás, un muro entero que protege de alguna manera de los autos, todo porque ahí pasa la carretera de autos y aquí viene gente, acá este árbol, miren cómo está este árbol, fantástico, frondoso y aquí vamos en bajada, aquí sigue el bosque este que les contaba que es genial, porque está lleno de árboles, van a ver cantidad enorme de tronco acá están aquí escondidos, protegidos, con sombra, acá un pequeño bosque, pueden ver aquí este es un pequeño bosque, de arriba como les decía, pasan los autos todo esa franja es un muro que protege este lugar, aquí un poco de bosque y seguimos bajando, porque al menos aquí hay un caminito para embajada, así que no hay problema para bajar aquí, hay escaleras, y ve cómo hasta las mata todavía todo verde, salvaje como que ha explotado la naturaleza acá, mira estas tremendas hojas que ven aquí mira, grandes, miren estas que están aquí y esto es la naturaleza, esto es como la selva, realmente es como si fuéramos en África solamente que estamos en Escandinavia, y mucho verde, ahí los árboles un poco decaídos acá se ven dice aquí, van a ser medidas para la biología multifuncional o de distintas variedades biológicas de especies, de especies verdes y aquí vamos en bajada, como pueden ver pronto vamos a llegar acá al objetivo les voy a mostrar un lugar fantástico para tomar sol cuando estamos en la ciudad porque generalmente yo me voy lejos, pero por los horarios y los que estamos más o menos para hacer otras cosas, actividades que tengo que hacer después me vengo por acá unas dos horas aquí ven una abejita, no sé si la ven hola abejita, ahí está la abejita está sacándole el polen a las flores, ahí la ven, abejita, hola y vamos a seguir en la ruta aquí pueden ver, todo esto es nuevo lo hicieron hace como dos años o tres años es un proyecto, todo está estacionamiento de barco, no existía antes todo esto que está acá, que están construyendo al fondo todavía proyectos nuevos, instalaciones nuevas, allá ven las grúas aquí ven gente tomando sol nosotros vamos un poco más para acá por este caminito aquí vienen las piedras, todo es así como que abrupto el terreno para bajar mucha piedra pero ya hay gente que ya ha llegado, gente ya a la roca acá así que pensé que no había gente generalmente vamos a ubicarnos en un lugar que bien para mí porque puedo dejar todas mis cosas bien aquí por acá acá nos quedamos en este lugar voy a bajar hasta acá y dejar mis cosas aquí y luego les explico más que pasa con los lugares que hablan así es aquí genial hay gente ahí y nos vamos a quedar acá ahí dejo mi mochila si la ven ahí están y yo me quedo por acá y ya se acabó el cuento bueno chau chau que estén bien todos chau chau chau